No queremos escondernos, Señor, no es tú, es su mirada, Señor. Precioso Rey, santo es usted, Señor, digno de ser alabado, Señor. Nos deleitamos en su palabra, Señor, nos deleitamos en usted, Señor. Precioso que mi vida es de Dios, que vivieras a salvarte. Dejaste el trono parar, mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar en la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levanta a tu Señor. Vamos, levante su voz y dígale al rey. Diga decir, tu nombre levantaré. Levante sus manos y su voz y dígale. Me deleito en alabarte. Te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte. Dejaste. Dejaste el trono parar, mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar en la cruz al morir. Dejaste. Dejaste. Dejaste el trono parar, mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar en la cruz al morir. Dejaste. 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 Dejaste el trono parar, mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar en la cruz al morir. De la muerte a su trono, tu nombre levantaré. Su nombre levantaré. Su nombre levantaré. Cuando levanta la cruz al morir. Su nombre levantaré. Señor. Que de un... Tu nombre levantaré. Aleluya. Tu eres digno, mi Rey. Aleluya, oh gloria, gloria, gloria Cuanto le alaba, cuanto bendice en su santo nombre Cuanto levanten sus manos al cielo y le adoran Cuanto le pueden bendecir, decir aleluya Oh gloria, cordero, a ti adoramos rey A ti adoramos, a ti adoramos señor Oh aleluya, hoy levantamos nuestras manos del amor de tu alma